Una mujer falleció y otra resultó lesionada tras un ataque a un bus de la ruta 38B que recorre desde el municipio de Apopa hacia el centro de San Salvador. Todo ocurrió alrededor de las 11 de la mañana cuando varios sujetos armados abordaron esta unidad de la ruta 38B a la altura de la colonia San Cayetano en el municipio de Apopa. Buscaban a una mujer que iba a bordo de la unidad. Vi que solamente se estuvieron corriendo y se bajaron corriendo, los disparos, cierran los ojos y ya estuve. Fueron al menos cuatro sujetos armados quienes dispararon contra una mujer a quienes las autoridades no han logrado identificar. Se subieron cuatro o cinco sujetos al autobús, se dirigieron directamente sobre la víctima, abrieron fuego sobre ella y se retiraron. El motorista del autobús manejó la unidad hasta Cruz Roja del municipio en busca de asistencia médica. La persona lesionada es una mujer en estado de embarazo, quien fue atendida y trasladada al hospital Zacamilio. Era una joven de 26 años que está embarazada, que solo recibió esquirlas por la arma de fuego que mató a la otra señora. Iba en estado estable. Las investigaciones por este ataque apenas inician. La zona donde se perpetró el asesinato es de alta incidencia delincuencial. Con imágenes de Israel Cortés, un informe de Raquel Herrera.